México es un país con una cultura y tradiciones muy ricas y antiguas. Muchas de ellas formaron parte del folclore de varias ciudades, sin embargo muchas otras son conocidas por su origen aterrador y místico. En su mayoría se dice que estos lugares están embrujados y que ahí aparecen fantasmas u otros seres paranormales. En algunos se cree que se realizaron rituales y pactos con el diablo. Son lugares que inspiran temor y más aún cuando se conoce la historia detrás de ellos. EXPEDIENTE PARANORMAL PRESENTA... 5 LUGARES TENEBROSOS EN MÉXICO LA CASA DE LOS PERROS LA CASA DE LOS PERROS ES UNO DE LOS EDIFICIOS MÁS MÍTICOS EN LA CAPITAL DE JALISCO, GUADALAJARA. FUE EN ESTA CASA DONDE SE FUNDÓ UNA DE LAS PRIMERAS IMPRENTAS Y DONDE SE IMPRIMIÓ EL PRIMER DIARIO INDEPENDIENTE DE AMÉRICA, EL DESPERTAR AMERICANO. EN ALGÚN PUNTO DESPUÉS DE SU ETAPA PERIODÍSTICA, LA CASA PASÓ A UN TAL DON JESÚS FLORES. ÉL YA ERA UN HOMBRE MAYOR CUANDO SE CASÓ CON ANA GONZÁLEZ. TRAS UN VIAJE POR EL OCEANO ATLÁNTICO, DONDE CREYERON QUE MORIRÍAN, ELLOS ACORDARON QUE CUANDO ALGUNO DE ELLOS PARECIERA, REZARÍA NUEVE ROSARIOS CADA AÑO POR LA PAREJA. POR AQUELLOS DÍAS, TENÍAN UN JOVEN MAYOR DOMO DE LA MISMA EDAD DE ANA LLAMADO JOSÉ CUERVO Y TRAS LA REPENTINA, AUNQUE NO TAN INESPERADA MUERTE DE DON JESÚS, JOSÉ Y ANA SE CASARON. SIN EMBARGO NO HABITARON LA CASA, SEGÚN CUENTA LA LEYENDA, LA CASA SERÍA DE QUIEN LOGRARÁ REZAR LOS NUEVE ROSARIOS A MEDIA NOCHE. PERO NO ES TAREA FÁCIL, PUES TODOS LOS QUE LO HAN INTENTADO, HAN SALIDO CORRIENDO DEBIDO A LA ACTIVIDAD PARANORMAL. POR MUCHO TIEMPO ESTUVO ABANDONADA Y SUS ÚNICOS GUARDIANES, FUERON LAS DOS ESTATUAS DE PERROS EN SU FACHADA, MISMOS QUE LE DAN EL NOMBRE A LA CASA. A PESAR DE TODOS LOS MITOS Y LEYENDAS ALREDEDOR DEL EDIFICIO, EL GOBIERNO SE CONVIRTIÓ EN SU ACTUAL PROPIETARIO. AHORA ES EL MUSEO DE PERIODISMO Y LAS ARTES GRAFICAS Y ESTÁ ABIERTO AL PÚBLICO. NÚMERO 4 LA CASA DE LAS BRUJAS. ESTA CASA UBICADA EN LA CAPITAL DEL PAÍS TIENE UNA ARQUITECTURA IMPACTANTE QUE INMEDIATAMENTE INSPIRA MISTERIO Y TEMOR. FUE CONSTRUIDA POR EL INGENIERO RA PILLON A PRINCIPIOS DEL SIGLO 20. SE CUENTA QUE AHÍ VIVIÓ UNA BRUJA LLAMADA BARBARA GUERRERO, MEJOR CONOCIDA COMO LA PANCHITA. SEGÚN LA LEYENDA, DESPUÉS DE LA REVOLUCIÓN VARIAS FIGURAS POLÍTICAS SE REUNÍAN CON ELLA. NO SE SABE A CIENCIA CIERTA QUE OCURÍAN ESAS REUNIONES, PERO SE CREE QUE SE REALIZABAN TODO TIPO DE RITUALES Y HECHIZOS MALIGNOS. CON EL TIEMPO, SE EMPEZARON A CONTAR HISTORIAS DE APARICIONES, ESPÍRITUS Y FANTASMAS RONDANDO EL MISTERIOSO EDIFICIO. INCLUSO SE CREE QUE EL FANTASMA DE LA PANCHITA CONTINÚA ALOJADO EN EL. NÚMERO 3 LA CUEVA DEL DIABLO. ENTRE LAS BELLEZAS PANORÁMICAS CON LAS QUE LA NATURALESA HA DOTADO A MAZATLÁN Y LOS MONUMENTOS QUE HAN ERIGIDO PARA HACER MÁS INTERESANTE EL PASEO CLAUSEN, SE PUEDE ENCONTRAR LA CUEVA DEL DIABLO. ES UN LUGAR QUE POR MÁS DE 200 AÑOS HA ESTADO RODEADO DE CUENTOS Y LEYENDAS. LOS MAZATLECOS TE PODRÁN CONTAR MUCHAS COSAS SOBRE EL ENIGMÁTICO LUGAR, CADA MÁS DE 200 UNA IGUAL DE EMOCIONANTE. HISTORIAS COMO UNA QUE DICE QUE FUE AHÍ DONDE LOS PIRATAS ESCONDIERON UN TESORO. LA CUEVA DEL DIABLO SIEMPRE PERMANECIÓ ABIERTO Y A LOS NIÑOS SE LE TENÍA PROHIBIDO ACERCARSE, BAJO LA PENA DE QUE PUDIERAN SER ARRASTRADOS HACIA ADENTRO POR EL MISMO DEMONIO. INCLUSO SE DICE QUE QUIENES LOGRABAN ENTRAR DESAPARECÍAN. FUE HASTA HACE UNOS 10 AÑOS CUANDO A LA CUEVA SE LE PUSO EL ENREJADO QUE AHORA LUCE. EL PANTEÓN DE BELÉN EL PANTEÓN DE BELÉN EN GUADALAJARA ES UNO DE LOS MÁS ANTIGUOS DE LA CIUDAD Y ES LA FUENTE DE VARIAS LEYENDAS BASTANTE CONOCIDAS EN LA CIUDAD. ENTRE LAS MÁS REPRESENTATIVAS ESTÁ LA LEYENDA DEL NIÑO IGNACIO TORRES ALTAMIRANO Y LA DEL ÁRBOL DEL VAMPIRO. EN LA PRIMERA SE CUENTA QUE IGNACIO ERA UN NIÑO QUE LE TENÍA UN MIEDO DESCOMUNAL A LA OSCURIDAD Y QUE UNA NOCHE FALLECIÓ POR EL MIEDO. A LA MAÑANA SIGUIENTE, DESPUÉS DE SER ENTERRADO, SE ENCONTRÓ SU ATAÚDA AFUERA. SE CREYÓ QUE ERA DEBIDO A LOS SAQUEADORES DE TUMBAS Y VOLVIERON A ENTERRARLO. SIN EMBARGO, LO MISMO OCURRIÓ AL OTRO DÍA Y DE AHÍ SE COMENZÓ A CREER QUE SE TRATABA DEL FANTASMA DEL NIÑO QUE NO QUERÍA SER ENTERRADO EN LA OSCURIDAD. LA GENTE POR PIEDAD EMPEZÓ A DEJARLE JUGUETES EN LA TUMBA PARA QUE NACHITO, EL NIÑO FANTASMA, JUGARA CON ELLOS. LA LEYENDA DEL VAMPIRO POR SU PARTE CUENTA QUE HUBO UN TIEMPO EN EL QUE VARIOS ANIMALES COMENZARON A MORIR DESANGRADOS Y DESPUÉS DE ELLOS APARECIERON PERSONAS MUERTAS DE IGUAL FORMA, CON DOS ORIFICIOS EN EL CUEYO Y SIN UNA GOTA DE SANGRE. UN GRUPO DE VALIENTES SE DECIDIÓ A PONER FIN A LAS MISTERIOSAS MUERTES Y DESCUBRIERON QUE SE TRATABA DE UN VAMPIRO. ELABORARON UN ASTUTO PLAN Y LO EMBOSCARON UTILIZANDO UN CEÑUELO. LE CLAVARON UNA ESTACA EN EL CORAZÓN Y, SEGÚN LA LEYENDA, DE LA ESTACA CRECE UN ÁRBOL QUE EN OCASIONES SECRETA SANGRE. SE CREE QUE CUANDO EL ÁRBOL CAIGA, EL VAMPIRO VOLVERÁ LA VIDA PARA ESPARCIR TERROR ENTRE LOS CIUDADANOS. SEGÚN CIERTAS FUENTES, EL VAMPIRO ERA UN TAL CONDE DE BALDÓN. NÚMERO 1 LA ISLA DE LAS MUÑECAS HAY LUGARES QUE PARECEN SALIDOS DE UNA PELÍCULA DE TERROR Y ESTE ES UNO DE ELLOS. ESTA ISLA O MEJOR DICHO CHINAMPA SE ENCUENTRA SITUADA EN EL LAGO DE XOCHIMILCO. EL DUEÑO DE ESTA CHINAMPA ERA JULIAN SANTA ANA Y POR MEDIO SIGLO LA HABITÓ DE LA FORMA MÁS EXTRAÑA. VIVIÓ COMO UN ERMITAÑO EN LA ISLA, COSECHANDO SUS PROPIAS PLANTAS Y VENDIENDOLAS EN LA CIUDAD, PERO TAMBIÉN RECOGÍA MUÑECAS DE LA BASURA Y DECORABA CON ELLAS LA ISLA. PERO POR QUÉ HACÍA ESTO? HASTA SU MUERTE EN 2001 FUE TODO UN MISTERIO PERO SU SOBRINO REVELÓ LA VERDAD DETRÁS DE LA EXTRAÑA CONDUCTA DE SU TÍO. SEGÚN EXPLICÓ CUANDO JULIAN SE HABÍA MUDADO A LA CHINAMPA UNA MUJER SE AHÓ EN SUS ORILLAS. POCO DESPUÉS COMENZÓ A ESCUCHAR VOCES Y LAMENTOS DE MUJER Y COMENZÓ A ADORNAR LA ISLA CON MUÑECAS COMO PROTECCIÓN. LE COMENTABA A SU SOBRINO QUE EN LOS ALREDEDORES HABÍA UNA SIRENA CON LA QUE HABÍA QUE TENER CUIDADO. CUANDO MURIÓ, SEGÚN SU SOBRINO, FUE EN EL MISMO LUGAR DONDE HABÍA DICHO QUE LO HARÍA, EN LAS ORILAS DE LA CHINAMPA. ESTOS SON ALGUNOS DE LOS LUGARES MÁS ESCALOFRIANTES DE MÉXICO, PERO HAY MUCHOS OTROS, PRISIONES, CONVENTOS, OSPICIOS, TODOS ELLOS, CON HISTORIAS DE MUERTES BRUTALES Y APARICIONES FANTASMAGÓRICAS. ¿Y TÚ CUALES CONOCES? TE RECOMIENDO CINCO LUGARES MALDITOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y CINCO CARRETERAS EMBRUJADAS EN MÉXICO.